Hola amigos, hoy vamos a hacer este vestido que en sí son dos vestidos en uno solo. ¿Por qué? Porque el escote delantero lo puedes utilizar en la parte de la espalda y el escote de la espalda como es bastante amplio y tiene una forma que nos permite que lo podamos utilizar en la parte delantera. Mangas largas con una abertura en la parte superior, en el puño va a llevar ligas y tiene una cinta larga que te va a servir para que cruces de la vuelta puedas amarrar en la parte delantera y en la parte trasera. Para este vestido voy a utilizar 2,75 metros. Voy a utilizar este pliego de papel que voy a doblar por la mitad y vamos a trazar el patrón delantero. Mitad de ancho de espalda y trazamos una línea recta, lo que va a ser de un lado va a ser del otro, décima de espalda y sexta de espalda, trazamos dos puntos y unimos para hombros. Mitad de ancho de espalda, trazamos una recta y esta recta se va a llamar línea de busto. Y aquí, aquí, alto del busto. El largo del talle delantero. Sobre esta línea, cuarta de cintura, de un lado y del otro lado. Y como necesito trazar la pinza de busto, voy a ponerle como referencia el talle trasero. Marco la cintura y de este punto, hasta donde sería mi sisa, voy a medir y la diferencia la voy a distribuir sobre la línea del alto de busto. Hasta donde llega la pinza, hasta la separación de busto, mitad y mitad. Marco punto y sobre uno, aquí, distribuyo mi pinza. Y son dos y dos. Esta media la llevo hacia abajo para trazar una línea recta. Y sobre esta línea, cuarta de busto, mitad, bajo un centímetro y trazo mi sisa. Aquí voy a bajar el escote, cuatro centímetros. Y vamos a hacer el escote cruzado. Mi alto de escote, hasta donde yo me lo medí, va a coincidir justamente con mi alto de busto. Lo voy a trazar en forma medio circular. Y lo voy a llevar hasta el otro lado, donde está la separación de busto. Y en la parte de la cintura hacia arriba, le voy a dar un alto de cuatro centímetros. Entonces, aquí, para que no se me abra el escote, le voy a poner, voy a trazar dos pinzas, dos pinzas de centímetro y medio, una encima de la separación de busto y la otra en la parte inferior. Esto me va a recoger un poco el escote. Después vamos a hacer la pista. Aquí en el hombro subí un centímetro, prolongué desde el hombro hacia afuera diez centímetros y bajé una línea recta hasta pasar la sisa y tracé tres centímetros en la parte de abajo y de aquí a acá le voy a dar la forma del kimono. Vamos con el escote, que va a ser el escote para la espalda. De aquí a aquí, bajé nueve centímetros. Y como tú ves en la foto, cae justo debajo del cuello. Sería donde está la clavícula. Y aquí le voy a hacer medio redondito, para que no me quede cuadrado. Lo uno justo donde está el escote, que va a ser el delantero. Entonces vamos con el cierre de pinzas. Cerramos ambas pinzas. Recuerde que estamos trabajando con el patrón delantero, entonces tengo pinzas en ambos patrones. Cierro. Vamos a cerrar pinzas en el escote delantero. Pero antes de cerrar, voy a hacer donde van a ir los dos pliegues o dos tablones. Y los voy a llevar hasta la separación de busto. Y ahora sí, voy a cerrar pinzas. Cuando cierre pinzas, estas líneas se van a mover. Entonces hay que modificarlas cuando le pegue papel. Ahora abro para que caigan. Y voy a pegar papel. Pego el papel y modifico el escote. Así quedaría mitos. Trablones o pliegues a quien no me le vayas a cortar a pesar de que se ve como disparejo. Pero eso cuando se cosa en la máquina va a quedar bien. Vamos a colocar aquí mi cintura y voy a trazar una línea recta hacia arriba hasta donde sería el hombro. Y aquí voy a hacer la curva hasta los tres centímetros que yo bajé. Y esto también lo voy a hacer en el otro. Pero aquí necesito desaparecer la pinza, así que la voy a trasladar al hombro. Abro y pejo papel. Y ahora le vamos a dar la forma utilizando el otro patrón que tengo. Vuelvo a trazar el hombro, la manga de kimono, la cintura y corto. Esta ya tenemos, esta va al doblez de tela. Y estas son dos piezas. Vamos con la manga. Mitad de ancho de espalda y trazamos una recta. El largo de la manga más tres centímetros para que quede abombada. En la parte superior le voy a quitar los diez centímetros. Que agregué al, a la manga, que son los que te agregué para el kimono. Y entonces lo quito. Y voy a trabajar con la parte inferior. Voy a trazar una recta aquí para dividir esto en dos partes. Y voy a medir aquí el ancho que me quedó la manga. Y lo paso al papel. Y lo que me sobresale aquí. Entonces aquí le voy a dar una forma como curva. Ahora en la parte de abajo vamos a poner la medida del puño. Cortamos todo el papel. Medimos el puño. Y voy a medir, colocar la medida completa. Porque necesito que la manga sea amplia. Acá lo voy aquí al costado. Y esta pieza la voy a abrir en cuatro. Y le voy a poner papel en el medio de la separación. Y en número. Y solamente vamos a unir en la parte superior. Vamos con la falda. Para la falda. Necesito. El contorno de la mitad del delantero. Esas dos medidas las sumo. Son 85 más 42.5. Eso me da 127.5. Lo voy a redondar a 128. Entre 6.28 me da 20.3. Si yo coloco esta medida así. Me va a quedar una diferencia de 8 centímetros. ¿Por qué? Porque en el delantero recuerda que trazamos el cruce hasta el pezón del otro lado. Ese nos queda una diferencia del pezón hasta el costado. En mi caso fueron cuatro de un lado y cuatro de otro que fueron 8 centímetros. Yo se lo dejé y me dio una cintura de 20.3. Marco los 20.3. Siguiendo desde donde se sigue la unión de las dos líneas. Y voy trazando. Voy corriendo la cinta. Tal como ven en el video. Esta sería mi línea de la cintura. Y de aquí hasta abajo voy a trazar el largo de la falda. Más lo del ruedo. Aquí son 60. 60 más los 20.3 arriba. Son 80.3. Voy a agarrar como punto de referencia para mover la cinta en la parte superior. 80.3 y lo voy moviendo la cinta. Y voy marcando. 80.3, 80.3 hasta que haga la circunferencia. Y listo. Entonces como va a ser campana. Va a ser dobleje en la parte superior. Aquí le estoy dejando lo de costura. En la cintura. Y aquí va a ser doble. Y del otro lado también va a ser doble. Porque es campana. Entonces cortamos. Y vamos a la tela. La cinta que voy a cortar son dos cintas de 10 por 2 metros. Lo había puesto unos 50 pero me queda cortica. Dos metros de largo. Cada tira. Vamos con la tela. El doblez de la tela son dos veces. Al doblez de un costado y doblez en la parte superior. Lo que va de la espalda va a doblez de tela. Y cada una de las piezas le dejo el centímetro y medio de costura. Aquí estoy modificando. Dos metros de largo. Son dos tiras. Y a cada una de estas piezas. Tanto el delantero y la que va a ser mi trasero. Le voy a hacer refuerzo. Si no quieres refuerzo. Puedes hacer tranquilamente ruedo. Pero a mí me parece que queda más bonito un refuerzo. Entonces le voy a hacer refuerzo delantero y la pieza trasera. Para que el ancho en el hombro me quede igual. Mido que el quede igual al refuerzo de la parte delantero. De forma que cuando los una queden iguales. Y el largo de abajo. El largo que tú quieras. La profundidad que tú quieras. Y este sería mi trabajo. Si te gusta un dedito arriba. Suscríbete. Compártelo. Y en el próximo video te voy a enseñar cómo coser el vestido. Bye bye. Nos vemos en el próximo. Gracias.